Ay, 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 compadre, se me casó la mujer que más quería, se me casó. Vuela palomita, llévale a mi amor, los tiernos suspiros de mi corazón. Dile de que nunca, bella, me olvidé, porque ya fue siempre la que más amé. No te pienses que yo aquí, porque te casaste, me olvidé de ti. Yo te quiero como ayer, nunca dejarás de ser mi querer. Ay, 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 compadre, como sufro, sufro por ello. Compasión, muchachos. No culpemos nunca, tierno corazón, ya ha sido el destino que nos separó. No te pienses que yo aquí, porque te casaste, me olvidé de ti. Yo te quiero como ayer, nunca dejarás de ser mi querer. No te pienses que yo aquí, porque te casaste, me olvidé de ti. Yo te quiero como ayer, nunca dejarás de ser mi querer. No te pienses que yo aquí, como ayer, no le olvidé de ti. No te pienses que yo aquí, porque te casaste, me olvidé de ti. ¡Muchachos! Gracias por ver el video